Triunfo del Club Deportivo Badajoz, brillante victoria por un gol a tres, dos goles en el tiempo casi de descuento, dieron la victoria al conjunto de Isaac Llobet, te contamos todo ello y también la actualidad a nivel institucional del Club Blanquinegro, esta noche aquí en el Descuento Blanquinegro. Desconecta y siéntate a disfrutar. Bienvenido a tu zona de confort. Nuevo Clase C. Venga, vamos a ver lo que sucedió en este encuentro en el que el Badajoz volvió por fin a la senda de la victoria, primer triunfo de la era Isaac Llobet, primer triunfo también fuera de casa en lo que se lleva de año y tras nueve jornadas fuera de casa sin lograr la victoria volvieron a hacerlo lejos del nuevo Ibero. Vamos a ver las imágenes del encuentro que se disputó este viernes en el encuentro que habría esta jornada número 24. Nuevamente protesta con rodilla en tierra del Club Deportivo Badajoz e inmediatamente después al lío. ¿Y de qué manera? Clemente la pone en la red pero por fuera, así que ese gol no sube al marcador. El Talavera también lo va a intentar, buena combinación por banda derecha en un balón llovido que Ernest Forgas está más o menos cerca, el ex del Badajoz, de ponerla dentro. El que sí que la va a poner dentro es Gorka Santamaría aprovechando en boca de gol un balón muerto, a los 37 minutos, cerca del descanso Gorka, ahí lo van a ver, cómo saca, cómo buenamente puede Rubén Miño ese balón, acaba cayéndole casi casi en boca de gol y acaba poniendo ese remate. Esto ya son imágenes de la segunda parte, Gonzalo Cretas que se hace con el balón, insistente el Talavera, minutos de sufrimiento para el Badajoz, nueva parada del guardameta argentino, y el que no va a poder parar es este golazo de Rodrigo, mediada la segunda mitad, en el minuto 60 a la hora de partido, derechazo de Rodrigo al que no puede alcanzar ahí Gonzalo Cretas, hacía el 1-1 el equipo de Víctor Cea, un entrenador que al final acabó siendo discutido y cuestionado por la grada. Gonzalo Cretas nuevamente, minutos también complicados para el Badajoz, pero en el 87 la pone Celu, cabecea pardo y hace el 1-2 el tanto que ponía por delante al Club Deportivo Badajoz y que ya en ese momento acariciaba la victoria de estrategia de pizarra, anotó el Badajoz por mediación de pardo. La revolución de los jugadores rebeldes, Gorka, Santa María primero y pardo después, el Talavera que lo iba también a tener, pero Gonzalo Cretas está muy atento y esto es un golazo. Lo de Celu a la escuadra, donde no puede llegar Rubén Miño, ya en tiempo añadido para poner ya rúbrica a la sentencia definitiva, 1-3 se impuso el Club Deportivo Badajoz para ya estar un poquito más cerca si cabe de la permanencia, gracias a este importante triunfo. Vamos a ver los resultados de la jornada 24, grupo primero, primera red, el partido que acabamos de ver, victoria del Club Deportivo Badajoz 1-3 en el Prado ante el Talavera, mismo resultado cayó el Extremadura en casa ante la cultural leonesa, empate sin goles entre la Unión Deportiva Logroñés y el Celta B, la Real Unión de Irún que venció por dos goles a uno ante la Sociedad Deportiva Logroñés, derrota por 0-3 en casa del Zamora ante el Sanse, el Unionistas que cayó también en casa, 1-2 ante el Racing de Santander, idéntico resultado el Valladolid Promesas Racing de Ferrol, 1-2, el Tudelano que se impuso por un gol a 0 al Duxia Internacional, el Deportivo de la Coruña que se mantiene en el liderato gracias a la victoria por dos goles a uno en Riazor ante el Calahorra y empate a uno entre el Rayo Majadahonda y el Bilbao Athletic. Ahora mismo el líder es el Deportivo de la Coruña con 49 puntos en 24 partidos, el Racing de Santander le podría adelantar, tiene un partido menos y 47 puntos, dos menos que los coruñeses. El Celta V es tercero ahora mismo con 41 puntos en 24 partidos, 40 puntos tienen los unionistas, el equipo de Salamanca. En quinta posición Real Unión de Irún, 40 puntos con 23 partidos disputados, un encuentro menos que la Unión Deportiva Logroñés que también tiene 40 y es el primer equipo que está fuera de los puestos de playoff. El Rayo Majadahonda está ahora mismo con 38 puntos, los mismos que el Sanse, 36 tiene el Racing de Ferrol, 34 el Calahorra, los mismos que el Club Deportivo de la Coruña que está un décimo, ahora mismo a 6 del playoff, bastante también por encima de los puestos de descenso. En la duodécima posición será la Sociedad Deportiva Logroñés, 33 puntos, uno más que la cultural en esa que tiene, 32. En la posición 14 el Dux Internacional con 28 puntos, los decimoquinto y de momento fuera del descenso el Talavera con 23 y ya en los puestos de peligro, Bilbao Atleti y Zamora los dos con 21 puntos, Valladolid Promesas que tiene 18, Extremadura que tiene 17 y el Tudelano que esta semana ha ganado está con 14, metiéndose ligeramente en la pelea por la permanencia. Desconecta y siéntate a disfrutar. Bienvenido a tu zona de confort. Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte, 45A, Badajoz. Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras, mámparas de seguridad anti-COVID en cristal. Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso. Llámanos al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco, empresa familiar con más de 30 años en el sector. Montamos tu cocina con profesionales propios de nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla el diseño de su cocina en 3D Estamos en Carretera de la Corte, 88, en Badajoz Una de las decisiones y también de las inversiones importantes está en tu cocina La tienes que tener como tú quieres, totalmente a tu gusto Por eso en Cocinas Velasco puedes ir allí A la carretera de la corte número 88 Y ver en la pantalla en 3D las múltiples opciones que tiene Son profesionales que llevan más de 30 años en el sector Y que trabajan con sus propios trabajadores No contratan a nadie externo Así que ya sabes, tu opción es Cocinas Velasco En la carretera de la corte número 88 Pues tú no vas a ver lo que pasó en el partido de este viernes En el Prado, entre el Talaver y el Club Deportivo Badajoz Se reencontró con el triunfo Y lo hizo además lejos de casa Muchos meses llevaba sin lograr la victoria El conjunto blanquinegro Primera victoria en la era de Isaac Llobet También la primera lejos de nuevo Ibero En lo que va de 2022 Para analizar todo esto y también toda la situación institucional Que nos va a dar también mucho de sí José Manuel García Mata, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gracias por la invitación Y vamos a hablar y debatir sobre nuestro Club Deportivo Badajoz David Cerrato, buenas noches Buenas noches, Luis Bueno, lo primero vamos a empezar con el partido del viernes Quizá hablar de lo deportivo nos guste un poquito más Que nos transmita un menor grado de negatividad Que a lo mejor en la situación institucional Partido, no vamos a decir que pasara a los anteriores Personales de la historia del Badajoz Pero sí que tuvo una solvencia que no había tenido hasta ahora Y bueno, para conseguir el primer objetivo Que era la permanencia Le va a ayudar tener esta solvencia Sí, bueno, la verdad es que el partido fue distinto A lo que estamos acostumbrados a ver del Club Deportivo Badajoz Muy pocas ocasiones Efectividad máxima Atrás del equipo solvente Un poco, poco ataque Y bueno, yo creo que el karma nos ha devuelto Lo que nos ha quitado otros encuentros anteriormente Y respecto a estar lejos del descenso Bueno, yo creo que eso ya es un objetivo que no hay que mirar Si acaso mirar un poquito más hacia arriba Queda un poco redundante decir que fue la revolución de los rebeldes Rebelde Gorka, rebelde Pardo Los dos también marca Celu Los más reivindicativos están hablando Fuera y dentro del campo Sí, al final justicia poética Que se suele decir también Los que más dan la cara Los que al final hacen un poco ese nexo de unión Entre la plantilla y la afición Son los que al final En el partido del viernes dieron la victoria O adelantaron esa victoria Al final, pues bueno Son jugadores que Capitanes que Que sienten el escudo O por lo menos eso parece Y que bueno, que al final Justicia poética De que sean ellos los que Dieron esa victoria Con luego el final de Celu Y un Celu también que se reivindica No se puede exprimir mejor los minutos Que este hombre Que había perdido protagonismo Que empezó siendo un protagonista Y que había perdido ese protagonismo Pero que bueno Los minutos ya digo Los experimentos al máximo Sí, Celu es como el Guadiana ¿No? Aparece y desaparece Parece que cuenta Parece que deja de contar Titular Luego revulsivo La verdad que ayer fue El viernes fue Muy Muy decisivo ¿No? En el saque de la falta Y luego en ese golazo Que mete el minuto 95 El Badajoz Está ahora mismo En ese objetivo Que hablaba Isaac Lloven Su llegada de la permanencia Ha dado un paso muy importante Este fin de semana Venciendo al Talavera Y el próximo domingo Domingo de Carnaval Tiene la oportunidad De rematar la faena Después de enfrentarse Al equipo Que marca la permanencia Ahora lo hace con él Que también está por ahí En esas mismas Lindes En la posición Contra el Zamora También partido Más o menos De las mismas características Pero en casa Y con tu gente Sí, al final Bueno Un poco como Lo que ha dicho el compañero Que yo creo que La permanencia Sí que es verdad Que en los últimos partidos Parecía que se podía Acercar a esos puestos De descenso Y demás Pero sin embargo Creo que todos sabíamos Que algo muy gordo Tenía que pasar Para que eso fuese así Para que el equipo Se metiera en descenso O se acercara a descenso Obviamente La situación Con los resultados Que se estaban dando Podía planear Que Ese miedo ¿No? Esa preocupación Sin embargo Pues bueno Ya lo vemos Que el partido de ayer Sirvió para meter Tres puntos más Y como bien dices Pues si se consigue La victoria Frente al Zamora Yo creo que prácticamente La permanencia Está asegurada Y es hora de mirar Por quedar Lo más arriba posible Quizás el playoff Con la situación Que se está viviendo Pueda ser un premio Quizás Deseado Por cómo se está viviendo Y que sea difícil De llegar Pero bueno ¿Por qué no? En cualquier caso El partido del domingo Ante el Zamora Es el regreso Al nuevo vivero Un 2022 Un poco atípico En cuanto a partidos En el nuevo vivero Se jugó Ese partido inicial En enero Contra el Valladolid Promesas Pero luego Dos partidos seguidos fuera Luego se juega un miércoles Después se juega Ante la ciencia de Jerrol Otros dos partidos fuera Está siendo extraño Este primer Este inicio Sí, la verdad Que el calendario Está siendo caprichoso Bueno, el partido del domingo Es un partido crucial Para ver la reacción De la afición A todos estos acontecimientos De estas últimas dos semanas Y bueno Hay que Hay que Seguir con Con ese apoyo Al club Desde el primero Hasta el último aficionado Y bueno Y bueno Intentar conseguir Esos tres puntos Y sobre todo Yo lo que quiero ver El partido del próximo domingo Aunque coincidan con Carnaval Y eso va a restar Aficionados Quiero ver la reacción De la afición A todo lo que está sucediendo En el entorno Habiendo ya pagado Habiendo Se ha abonado Algunas nóminas No sé si Este órdago Que lanzó Esta amenaza De la grada De no acudir Al encuentro No sé Cómo estará Porque sí que es verdad Que la primera plantilla Está en una situación De todavía De no haber Satisfecho Estas deudas Pero sí que se ha Abonado el anticipo De febrero No sé si eso Va a afectar También a esa amenaza De no acudir Yo creo que puede afectar Más que sea Domingo de Carnaval Que pueda Separar O hacer diferencia Entre los aficionados Al fútbol Y los aficionados Al fútbol Y al carnaval Entonces pues bueno En esa parte Pues el calendario Es así Y ha tocado así Pero yo creo que Al final Los que vayan Al partido Van a seguir En la misma sintonía Que se viene Siguiendo Los últimos meses Por mucho Que tú pagues A una parte Del club No lo haces completo Simplemente Lo haces De la última nómina Pero no de los atrasos Al final Es todo tan raro Y aún así Aunque parece Que se ve un poco de luz Sigue siendo todo tan oscuro Que la afición No tiene las cosas claras Por lo tanto Yo creo que va a seguir igual Con tantos giros De guion Tantas cosas Inesperadas Tantos episodios Que no se conocían Esta misma Pasada semana Después de La charla de Luis Oliver Con Mr. Chief Bueno salió a la palestra Los famosos poderes notariales La ratificación Eran términos Con los que hasta ahora No estamos familiarizados Y han aparecido O sea Veremos a ver Lo que no queda Todavía por aparecer Si la verdad Que esto es un serial De una plataforma Digitales Y quedan muchos capítulos Por resolver Yo creo que es un paso Importante y necesario El tema de la firma De los poderes Ahora la gestión La tiene el grupo De los Oliver Ya no tiene la gestión Directa Joaquín Parra Aunque sea el dueño Y eso es muy importante A la hora de No eliminar a un enemigo Completamente Enemigo para la afición Por lo que ha significado Todo lo que está sucediendo Como Joaquín Parra Pero yo creo que Esa firma De poderes notariales Le va a obligar a Joaquín A dentro de muy poco Tener que ratificar la venta Porque ya no tiene Margen de maniobra Incluso El grupo de Luis Oliver Si ve algo de juego sucio Por parte de Joaquín Puede incluso Entre comillas Liarla Es decir Hacer gastos Hacer cosas dentro del club Que Joaquín ya no puede Yo creo que está obligado Próximamente A ratificar la venta Bueno A partir de ahí Bueno Si la afición Entiende Que esta gente El grupo Oliver No debe estar No debe estar con nosotros Pues presionar al máximo Para que puedan vender A un proyecto solvente ¿Tú crees que pasamos David de Guatemala a Panamá? No sé si de Guatemala a Panamá De Guatemala a Guatepeo No lo sé A ver Al final Todos sabemos Quién está detrás Lo conocemos Conocemos Los equipos En los que han estado La situación que han tenido Y que han pasado Entonces Tú puedes decir Cosas muy bonitas Puedes adornarnos Mucho Todo Como El 100% De la gente Que llega Porque al final Creo que tenemos ese problema No solo en el Badajoz Prácticamente Todos los equipos Humildes Que al final Cuando viene alguien Y nos Dice Palabras bonitas No la creemos Y luego pasa lo que pasa Ese es el problema Pero en este caso Es que Ya sabemos Lo que hay Y el problema Es que No se quiere Eso Que ya sabemos Lo que hay Y que por muy Bonito que digan Las cosas Por mucho que diga Si no lo hace Si no Das los hechos Y hace Lo que realmente Dice No No nos va a convencer Y aunque lo haga Aún así Va a costar mucho Está planeando La sombra oscura De ese famoso concurso De acreedores Entiendo que voluntario Para el club Sabemos 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 poco Pero lo poco que sabemos No nos lo han pintado muy bien A ver Decían Las noticias Que los concursos de acreedores En los equipos modestos Y en las empresas modestas Pues el noventa y tantos por ciento Acaban mal Y ya lo dejé Ya lo dijo Diego García En la primera entrevista Que tuvo la red del club Tú no puedes llegar Y decir Las dudas que hay Quiero pagar lo menos posible O sea que está claro Que su opción En cuanto que tengan La ratificación Es hacer Concurso de acreedores Yo creo que esa No es la solución Ahora mismo Porque yo creo que Llevaría ahora mismo A la ruina del club En el aspecto De que Cómo genera El club Recursos a futuro Tú puedes ir A un concurso De acreedores voluntarios Pero no puedes pedir Una quita del 70% Yo creo que tienes que pedir 30% 25% Y vas a seguir teniendo Una deuda grande Y esa deuda Hay que pagarla Yo no estoy de acuerdo En que lo de atrás Compro la empresa Pero con la deuda Ya veremos Ya veremos qué hago Con lo que sea deuda Yo voy a pagar De aquí para adelante Y yo creo que está claro Su modus operandi Es que en cuanto pueden Concurso de acreedores Pero no es lo mismo Un concurso de acreedores En un Elche O en un Betis O en una entidad grande Solvente Y con patrimonio Para mí que en un club Deportivo de Badajoz Es más Ya tenemos la experiencia De 2010 Cuando Carlos Uriarte Solicitó el concurso voluntario Como acabó En desaparición Del club Deportivo de Badajoz No queremos que pase eso De nuevo Y es que Se están dando Todos los pasos Que todos sabíamos Que se iban a producir La entrada Cortar cabezas Meter a su gente E intentar embacuar Un poquito a la gente De vamos a pagar tal A los jugadores Los vamos a dejar Porque ya pagará AFE Ya veremos cuándo pagamos El concurso de acreedores Está aquí Está pasando todo Lo que se decía Que iba a suceder Movimientos también De cierta habilidad Para dividir a la afición Le cortas la cabeza A Duby Y a Oscar Cano Que eran los que tenían Mucha mano en el vestuario Pones Alguien que aunque Él lo niegue Pues a todos los efectos Puede constar Que es de su De su confianza Y también se está ganando O está intentando ganarse El favor de los De los jugadores Ahora con esto De las De las nóminas Bueno Están ahí Moviéndose con mucho sigilo En este sentido Para también dividir A la afición Sí Al final Yo creo que Lo de Duby Por ejemplo Y de Oscar Cano Sabíamos prácticamente La mayoría Que en cuanto Tuvieran la más mínima oportunidad Iban a ser los primeros En caer Porque al final Son las cabezas visibles Son los que Estaban entre comillas Al mando Del equipo Y en cuanto que han llegado Pues lo primero que han hecho Ha sido Cortar esas cabezas Sí que es verdad Que yo veo Pues bueno Todos sabemos Que se mueve con ellos Y tal Pero al final Yo comprendo también A Llobé Que por mucho que No sabe quién lo contrata O quién está detrás Al final para él También es una oportunidad Es un equipo de primera federación Si no me equivoco Es la primera vez Que juega Que dirige un equipo De esta categoría Y al final Él como profesional Y como Hombre preparado O que intenta estar preparado Quiere estar lo más arriba posible Sí que es verdad Que quizás No ha sido la mejor forma De llegar al equipo Pero bueno De momento Son cuatro puntos de seis Uno de ellos En un partido En el que Con el Racing Que apenas estuvo tiempo Y demás Y bueno De momento Yo creo que Sobre el entrenador No podemos decir Nada malo Efecto llové Diríamos Bueno No sé si Efecto llové Pero bueno Al final Al final Pues bueno Son circunstancias Lo mismo Hubiera perdido Los dos partidos Y más leña Todavía al fuego Yo creo que ahí Ahora mismo Estos dos partidos Que llevamos Yo creo que es más Herencia Del equipo de Oscar Cano Y autogestión De los jugadores Yo lo digo así Así de claro Bueno Veremos el futuro Si es que pueden poner Su idea y sal a joven Que los jugadores Estén con él Si está claro Que ha probado Ya en los dos partidos Fuera de casa Un 4-2-3-1 Cuando estamos acostumbrados Ya los últimos encuentros A cinco defensas Y eso lo ha hecho Y sal a joven Bueno Vamos a ver Como evoluciona La relación jugadores Con el entrenador Y la influencia Que tiene este Sobre la plantilla Lo que ha quedado En sus comparecencias De fútbol No ha hablado No ha hablado mucho Bueno No hablar No ha hablado prácticamente De nada concreto No se sabe muy bien Cuál es el discurso Fútbolístico De este entrenador Los resultados De momento Y es todavía muy pronto Para decirlo Le respaldan Pero bueno Habrá que verlo De aquí a final De temporada Volviendo al tema De nivel extradeportivo ¿Tan mal está el Badajoz Para que la mejor solución Ahora mismo Se llame Luis Oliver? No está tan mal La solución Para que la solución Sea Luis Oliver El Badajoz Es un equipo goloso Un equipo goloso Un equipo que Cierto es Con la remodelación Del estadio De Joaquín Parra Se ha revolucionado mucho No solo con eso Que 8.000 y 9.000 Abionados En primera federación Lo tienen Tres o cuatro equipos Y el Badajoz Tiene mucho más abonados Que equipos de segunda división Entonces Es un club goloso Con mucho potencial De crecimiento Y yo creo que Aparte de Daniel Tafur Yo creo que Si se hace No una oferta pública Sino decir Venís a comprarme el club ¿Quién viene? Bueno Es post populi Que el equipo estaba vendido En caso de ascenso Es post populi Que estaba vendido En caso de ascenso Entonces No es que la solución Tenga que ser Luis Oliver Esa solución Que Joaquín Parra ha querido Luis Oliver Tenía otra oferta Y probablemente Si se hubiera abierto El abanico Habría más ofertas Es un club goloso Pero bueno Joaquín Parra Ha elegido a Luis Oliver Y eso es con lo que Tenemos que Entre comillas Tragar ahora mismo Un Joaquín Parra Que según podemos saber Se niega a ratificar Esa firma Y ya bueno Ya se ha acentuado Esa división Con su familia Que ya Era una división Que existía Pero se ha acentuado Más si cabe En los últimos días Con todo este Con todo este movimiento De las firmas Y de los poderes Sí pero al final Como ha dicho antes No le queda otra Ya con Dar eso Pues de la semana pasada Ya no le queda otra Que ratificar Porque Incluso Oliver Que si en algún momento Él se sentía También engañado Podía ir A por el propio Joaquín Al final Pues bueno Es un cuento Que parece Que llega a su fin Pero Tampoco Tampoco nos podemos Dar por finalizado Porque Puede girar Como ha estado girando De estas últimas semanas De un día para otro Pero sí que es verdad Que no le queda otra Si conocemos un poquito A Joaquín Como lo hemos conocido En estos dos años No creo que él quiera Salir de la cárcel Como un perdedor Efectivamente Y yo creo que El no ascenso Cuando él tenía vendido El equipo El no ascenso Como tú comentas Él no quiere aparecer Como no lo conseguí Y además de no conseguirlo He dejado el equipo Con deuda Como fracasado A ver Yo creo que ahora mismo En su ego Y su forma de ser Hace que no haya vendido El club Ni en septiembre Ni en octubre Ni en septiembre Se haya ido Por una solución De Strang Ni a un grupo Conocido suyo Y bueno A partir de ahí No sabemos Ya yo creo que ya No puede evitar Lo que es la venta No sé lo que tardará Pero no puede evitarla Pero bueno Joaquín Parra La verdad es que Estos últimos meses Ha quedado bastante retratado Se nos queda ya El tiempo corto De este espacio De Tertulia Hemos tenido Dos noticias No sé si son del todo Buenas O por lo menos Sí que supone un cambio En el panorama Esta semana Con esa famosa firma De los poderes Y también Bueno Con estas nóminas Que al menos han cobrado Los trabajadores Más allá de los movimientos Que puedan traer detrás No cabe duda Que nos alegramos También por gente Que lo estaba pasando Muy mal económicamente Faltan los jugadores ¿Creéis que va a haber Movimiento? Y en vez de preguntaros Una porra por el partido Como normalmente hago Os pregunto De cara a esta semana ¿Creéis que va a haber Nuevos movimientos? Y si van a ser Positivos Yo creo que esta semana No debe haber Muchos más movimientos Si es que no queda personal En el club O sea Ya tiene a A Fran Soriano Dentro del club Y lo que es movimiento No se pueden cortar A la cabeza de jugadores Porque no hay para fichar Ahora mismo Yo creo que estamos En un compás De espera De ver lo que hacen Dentro de un mes Si Joaquín Para definitivamente Formalizar la venta Y como mucho ya De cara a los meses De abril, mayo, junio De cara prácticamente A la próxima temporada No creo que ahora mismo Haya movimientos bruscos En lo que es la gestión Del club Yo estoy con José No creo que haya Absolutamente nada Esta semana Salvo que Joaquín Ratifique la venta Es lo único que pueda Pasar creo esta semana Pero como he dicho antes Hace un par de semanas Parecía que estaba Todo tranquilo Un día pasa una cosa Al día siguiente otra Y esto se vuelve una locura Por lo tanto Creo que no Pero tenemos que estar Pendiente Y expectante José y David David y José Muchísimas gracias Por estar aquí En el descuento Blanquineros Muchas gracias Un placer Nosotros tenemos ya aquí Al protagonista de esta semana Un par de consejitos Y enseguida hablamos con él Desconecta Y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo clase C Autofrenos Extremadura Es mío Es suyo Y lo que me gusta Y lo que me gusta Tengo Con toda seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras Máparas de seguridad anti-covid en cristal Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso Llámanos al teléfono 924-27-2222 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco Empresa familiar con más de 30 años en el sector Montamos tu cocina con profesionales propios de nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla el diseño de su cocina en 3D Estamos en carretera de la Corte 88 en Badajoz Todos los problemas que tengas tú o tenga un amigo en su domicilio con las persianas Con las mamparas, con las ventanas Tiene un nombre y tiene una solución Persianas Badajoz es muy fácil de recordar Lo puedes buscar en Google Puedes llamar al 924-27-2222 Pedir presupuesto sin compromiso O acudir aquí al polígono El Nevero Ya sabes, Persianas Badajoz Tus soluciones para persianas, ventanas, mamparas y todo lo que necesites Bueno pues tenemos aquí el protagonista de esta semana Hay que decir que también es en Clarenlanquinegra porque al final siempre ha estado muy vinculado Y nos consta que también le tiene mucha actividad y mucho aprecio al Badajoz Aunque haya estado hace poco en la otra orilla Juan García, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches Bueno, ¿cómo es la vida de Juan García? Imagino que ahora un poquito, no sé si más reposada o más intensa viendo fútbol No sé, ¿cómo es la vida de este entrenador? Después de digerir un despido que además es traumático Porque crees que era una buena oportunidad para seguir creciendo Y llega en un momento en el que deportivamente bajo nuestro punto de vista Del punto de vista del cuerpo técnico del entrenador Estabas completamente vivo dentro de puestos de play-off Y nada, aceptar la situación, respetarla Y después, bueno, resetear un poco Estar compartiendo con la familia el tiempo Sobre todo disfrutando de mis hijos Que he perdido, pierdo mucho tiempo de no estar con ellos En el trabajo al que te dedicas Y ya activo, activo viendo fútbol Nutriéndote de otros compañeros De otras metodologías de trabajo Y sobre todo, pues, estando en la mayoría de los campos cercanos Y los que no son tan cercanos Para seguir aprendiendo Ahora hablaremos también de Mérida, de Badajoz, de muchas cosas Pero recuerdo que estuvimos aquí Como allá por el mes de mayo En vísperas de ese... Bueno, comentamos aquí ese sorteo Badajoz a Morevieta Y todo lo que parecía que iba a pasar Desde entonces nos hemos vuelto a hablar Me gustaría preguntarte como entrenador ¿Cómo has visto esta reestructuración? Esta nueva escalafón de categorías Primera, segunda, tercera, REV Si crees que beneficia a determinados equipos Si crees que ha sido un poco meter más tierra de por medio Respecto a otras categorías ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que al que más beneficia Es al espectador y al espectáculo Hay mucha diferencia entre categorías Tanto en primera REV como la segunda REV Que es lo que se ha quedado ahora Y era la antigua segunda B Hay presupuestos muy potentes en primera REV Y lo ves plasmado en el campo Racing, deportivos, gigantes Que ves que más cercanos a la segunda división A Que a la antigua segunda división B Entonces, bueno, el escalón ha caído a la segunda REV Que ves equipos que tienen un nivel de un tercera alto Y hay muchos equipos de ese nivel Y pocos de los que puedas ver Que hay una diferencia abismal Con ese resto de equipos en esos proyectos El ejemplo claro está en el Córdoba Córdoba creo que está un salto por encima del resto En esa categoría Y se ve muy claro Tanto en el campo Como si vas a su campo El presupuesto al final Se pone de manifiesto Y en otros casos Donde crees que Presupuestos buenos Te capacitan Para optar a luchar Por un ascenso directo Y no es así Porque a veces Te equivocas en elegir jugadores O no se desarrolla Todo lo que tú quieres Dentro del campo Y los rivales también Pues se ponen a una altura Y te buscan Y compiten todos Porque todos estamos bien preparados Todos trabajamos bien Y al final en el campo Pues se igualan mucho las fuerzas No es todo el presupuesto Como se dice Pero en algunos casos Como te digo Como el del Córdoba Sí que hay mucha diferencia Lo hablábamos fuera de micro Desde que te obligan también A salir de Mérida Ya no puedes entrenar en España Durante esta temporada Bueno, es un caso complicado De entender Podría entenderse dentro de lo malo La misma categoría O el mismo grupo Pero en ninguna categoría Ya sea por arriba o por abajo Bueno, la normativa Creemos todos que es obsoleta Pero que la siguen manteniendo Es un tema federativo En el que no te permiten Tener una ficha federativa En más de un sitio Durante una temporada Entonces te limita O te penaliza Y no puedes trabajar A lo largo del año Si te cesan en algún equipo Situación complicada Pero que nosotros No la tenemos que solucionar Si acaso nos tendríamos que quejar Pero pasa todos los años Y vemos que no hay solución Año tras año Entonces, bueno Además es curioso Que si podrías volver Al equipo De donde te han cesado Es la única opción Y si no Pues tienes que esperar O a una oferta en el extranjero Que sí que puedes entrenar O esperar a la siguiente temporada Y prepararte mejor Para que cuando llegue Una oportunidad Estés listo El caso también Que le ha pasado A tu Que ha sido tu compañero Que ha sido también Al que es tu amigo Marco Ortega Que lo tuvimos aquí Hace una semana Que ahora, bueno Si hubiera entrado en el Badajoz Pues hubiera tenido ahí Esa problemática Que no sé si has podido hablar Con Marco Sí, claro Estamos en contacto Directo Casi Cada dos o tres días Yo tengo una Magnífica amistad con él Y aparte de que ha sido Mi segundo entrenador Y ha trabajado Codo conmigo Entonces He estado al tanto De todos los movimientos Y de todo lo que ha pasado Con respecto a su caso Y bueno Al final Pues es un vacío contractual Y que no podría aprovecharse A pesar de que él quería Ayudar al equipo Aunque fuese desde Desde la grada Y desde el trabajo diario Asesorando al cuerpo técnico Pero no podía hacer funciones De segundo entrenador Y bueno Pues desgraciadamente Pues no ha seguido adelante Y él está pues Un poco Con un sabor agridulce De ese paso tan rápido De intentar ayudar A no poder hacer nada ¿Cómo valoras este movimiento En los banquillos del Badajoz? Una persona Que bueno Que no conoce Esta cultura futbolística De la primera red Que es muy particular Bueno Yo creo que ahora mismo Se viven momentos convulsos En el fútbol extremeño Lo estamos viendo En el Extremadura Lo estamos viendo En el Badajoz Son situaciones difíciles En las que a lo mejor Hay que estar Muy dentro Ponerse los zapatos De cada uno Y ver las situaciones Yo creo que Que bueno Que el cuerpo técnico anterior Había hecho un excelente trabajo Dentro de todas las circunstancias Que se estaban dando Y que la propiedad Toma la decisión De cesarlo De que llega una persona Que no tiene esa experiencia Dentro del entorno nuestro Pero que seguramente Se ponga al día Porque todos estamos preparados Para adaptarnos rápido Y de hecho Los resultados Le van a ayudar Y bueno Ahora mismo Si no me equivoco Un empate Y una victoria Creo que Que le dará tiempo Para adaptarse Y bueno Y todos los Aficionados pacenses Pues lo que deseamos Es que al club En lo deportivo Le vaya lo mejor posible Y en lo extradeportivo También Pero que ahora Es un momento más difícil ¿Cómo calificarías Actualmente tu relación Con el Badajoz Ya sea con el club Con la afición Después de haber estado Un poco en el eterno Rival de la región? Bueno Yo creo que Esos son Decisiones Profesionales Que yo como profesional Tengo que tomar Y que las seguiré tomando En un futuro Pero Bueno Mi vinculación Con el club Es de un aficionado Que quiere mucho al club Que yo Lo he vivido Desde dentro Tanto de jugador En las categorías inferiores Como de entrenador En el fútbol base Y en el primer equipo Y por lo tanto Yo Es el club Que he visto En mi crecimiento Tanto personal Como profesional Y que quiero que Le vaya siempre bien De hecho Tengo a uno de mis hijos Jugando en el club Y por lo tanto La cercanía es total Y tengo muchísimos amigos Dentro del club A nivel general La gente lo ha entendido Pero que sabemos Que es una cosa Muy emocional Muy visceral Que no toda la gente Termina de entenderlo No sé si No Ha sido curioso Ha sido curioso Sobre todo aquí en Badajoz De mucha cercanía De mucho entendimiento De la situación profesional Y de muchos comentarios De decirte Bueno Vas a ser de los pocos Que unan aficiones Y eso al final Te agrada Porque te valoran Que tu oportunidad profesional Sea la que te ha llegado Y tú decidas eso Y te la respetan Y después en Mérida Igual En Mérida No tuve Una mala crítica Con respecto A mi paso Por el Badajoz O a mi cercanía Con el Badajoz Y nada Hay respeto Y entendimiento Por supuesto Que creo que la rivalidad Es buena A nivel deportivo Pero después Hay cosas Que valora Por encima de lo deportivo Que es a nivel personal Y profesional Y yo He vivido Buenos momentos Y buenos comentarios En esa tesitura De estar en el eterno Rival Entrenando Y trabajando ¿Te quedas con la pena De no haber podido vivir Un Mérida Badajoz En el banquillo? Sí Hubiese sido Hubiese sido Algo especial Pero bueno Me quedo más con la pena De que no me han dejado Desarrollar mi trabajo Porque creía Que estábamos preparados Y podíamos conseguir El objetivo ¿Cómo ves actualmente El panorama Del Badajoz? Lo que puedas saber Que no sé Cómo estás también De conectado O de desconectado De la actualidad Un poco todo Lo que está sucediendo En el nuevo Ibero ¿Cómo lo estás viendo? Bueno La verdad es que Un poco desde la distancia Pero sí que Cada vez que puedo Voy al estadio A ver los partidos Y te da cierta pena De la situación Que está viviendo el club Por Bueno Por situaciones ajenas Y de dirigentes Que nadie controla Y el aficionado Lo que quiere es divertirse Paga por ver un espectáculo Y ahora mismo Está viendo más espectáculo Fuera del campo Que dentro Y encima a nivel negativo Entonces Creo y espero Que pongan los medios Para solucionarlo Lo antes posible Todas estas situaciones Extradeportivas Que Que se estabilice La La situación Sobre todo De todos los trabajadores Y de los jugadores Porque Es difícil Y con mucha incertidumbre Vivir esos momentos De no cobrar un sueldo A final de mes Con todas las obligaciones Que tenemos todos Y que Hay casos muy particulares Que son complicados Y por lo tanto No hay que decir Que los jugadores Les van a pagar O que tienen asegurado Su sueldo No Hay que estar en la piel De cada uno Y vivir Esos momentos Y esos finales de mes Con esos compromisos Que tenemos todos Con todas las facturas Y creo que todos Somos personas Y lo que quiero Es que a todos Les vaya bien Y se regularice La situación Por el bien De todos esos trabajadores Por el bien De la afición Que hay una afición Despierta Detrás del club De más de 8000 personas Que apoyan Y quieren Que todo vaya bien Entonces Pues Algo incómodo Desde fuera Se ve Se ve esa situación Porque No te gusta Ver a la gente Sufrir Tanto los que lo viven En primera persona Como el aficionado Que siente unos colores Tú como profesional Que Bueno Que tienes Esa aspiración De vivir de esto Y que quieres Vivir del fútbol ¿Cómo ves que En dos clubes extremeños Ese mismo grupo inversor Con personas inhabilitadas Por varios años Sigan gestionando Estos clubes? Bueno Es algo que también Desde muy lejos Te resulta curioso Porque Se repiten las historias En muchos clubes Y al final La justicia Es la que tiene Que determinar El poder Dar viabilidad A esos proyectos Con esas personas O no Al final Todos los vemos Desde el punto de vista Del aficionado Que Que tenemos una pasión Y no entendemos Muchas cosas Y se nos escapan De las manos Y creo que Que bueno Que si les dejan Actuar Y les dejan Llevar a cabo Ese tipo de proyectos Una y otra vez Será porque Pueden Otra cosa Es que les salga bien Que vuelvan a tropezarse Con la misma piedra Y que Desde fuera Lo veamos Que se repite Y que no te guste Pero Creo que Hasta donde llega El aficionado Y en este momento Te estoy hablando Desde ese punto de vista De aficionado No puedes hacer más Que dejar que pasen las cosas Dar tiempo Y esperar que todo Salga bien Y como profesional Pues la verdad No me gustaría vivir La situación Que ahora mismo Está viviendo El Club Deportivo Badajoz Desde dentro Te gustaría Me imagino Volver al Albaquillo del Badajoz No sé si Con estos actuales Propietarios O te gustaría Si se da la situación Volver con las aguas Un poco más calmadas Bueno Todo profesional Quiere trabajar Y sobre todo Cuando Cuando es en tu ciudad Pues todavía Tienes más ilusión Yo siempre hago una broma Con amigos Que digo Que yo no entrenaré al Badajoz Hasta que no gane Copas del Rey Entonces normalmente No te valoran tanto En tu casa Como te pueden valorar fuera Claro que a mí me gustaría Entrenar al Club Deportivo Badajoz Algún día Pero creo que Cuando llegue el momento Si llega Pues hay que valorarlo Y veremos en qué situación está Evidentemente Yo quiero trabajar Y en las mejores condiciones posibles Si es en casa Pues un aliciente más Bueno A nivel A nivel deportivo El Badajoz Se fijó Con la llegada Yo veo Esa meta de la permanencia Es bastante factible Faltan 14 jornadas Tiene bastante tierra de por medio Si no se complica todo Bueno No sé si en esta situación De estar ahí En tierra de nadie Acabar Tantas jornadas por delante Con los play-offs Por un lado lejos Y con la permanencia También bastante controlada No sé cómo Cómo se puede gestionar Ese a nivel deportivo Porque al final El fútbol es ahora mismo La mayor abstracción Que puede tener el Badajoz Sí Creo que Que ahí el periodo de adaptación Que existe Por un cambio tan drástico ¿No? Tiene que ser Lo más corto posible Para que Para que él se adapte A esa situación Que es complicada Y que los jugadores se adapten Ahora mismo Están demostrando Que Que dejan a un lado Los problemas Y cuando salen al campo Están compitiendo Bien Creo que Que la línea Si llega Será ascendente Si llega a la estabilidad Económica Por otra parte Por la parte extradeportiva Y Y van la Se van calmando un poco Las aguas ¿No? Y la afición Empieza a ver Que Que hay color Que los jugadores Le transmiten Esa tranquilidad Y esa Reducción de incertidumbre Creo que Que se llegará A buen puerto Sobre todo En cuanto a Consecución De la permanencia Porque creo que Hay una plantilla Preparada Y capacitada Para conseguir Un poquito más allá De la permanencia Y optar a algo Más arriba Lo que pasa Que la situación Ahora mismo Te ha dado Que sea todo Infertidumbre Y que Y que te haga Pues dudar De si vas a alcanzar Ese tipo de objetivo O no Yo creo que Que a día de hoy La permanencia Debería ser El primordial objetivo No perder la categoría Y después esperar Que todo Vuelva Vuelva Las aguas Vuelvan a su cauce No sé si has tenido La oportunidad Se estaba comentando Esto del concurso De acreedores Y tal No sé si manejas mucho Entiendes mucho Del tema Pero bueno La gente desde luego Lo pinta mal Si llegara Bueno Es una situación Que se puede dar Que es una De las opciones Que se barajan Esperemos que no llegue Y que Y que bueno Que a través De los resultados Y De la buena voluntad De estos señores Cuando Con la gestión Pues Pues se consiga No sé En qué punto Está ahora mismo La situación Creo que falta La autorización judicial Para efectuar La venta Entonces Esperemos que Que se dé el siguiente paso Y a ver Que A ver que A ver que pasa Y a ver por dónde tiran Pero sobre todo Que haya estabilidad Para todo el entorno Se nos Acaba el tiempo Ya por último Me gustaría preguntarte Tú que has Vivido Y que conoces también Varias Varias casas Dentro del fútbol Extremeño Hay varios modelos Que parece que Para llegar A la élite Tienes que Un poco meterte En terrenos Peligrosos Le pasó a la Extremadura En su día Cuando logró Ascender a segunda El Badajoz Que se quedó A las puertas Muy cerquita De ascender Ahora también Está en una situación Muy delicada Luego por contra Hay otros Otros modelos En segunda red Que tienen una gestión Más tranquila Así con unas Aspiraciones algo menores Pero desde luego Vives más tranquilo No sé con cuál Con cuál te quedas Si vivir tranquilo Y con menos aspiraciones O jugártela Va en función Del proyecto Y hay proyectos Más conservadores Más austeros En los que Predomina La permanencia Y tener los pies En el suelo Y saber Que vas a tener fútbol Un año tras año Y es lo que quiere Tu afición En los que creo Que los modelos De Don Benito Villanovense Coria Montijo Están Siendo muy viables Y están Teniendo Su resultado También en el campo Y después hay proyectos En función del proyecto Proyectos más ambiciosos Tipo Cacereño Que bueno Que está un pasito Por encima Y quiere más Y quiere crecer Y después estamos viendo Los modelos De Extremadura Y Bajos Que No han tenido éxito Pero Que están en la línea De conseguir llegar A los más altos Porque Te das cuenta De que la afición Ahora mismo En Extremadura No te da Como para Sobrevivir Y apostar Por presupuestos altos Y que sea Sinónimo De tener Muy buena plantilla Para aspirar a todo Entonces En función del proyecto Y de De tener los pies en el suelo En cada caso Creo que Que todos son válidos Pues Me quedaría aquí Charlando un rato Largo más Pero se nos ha acabado el tiempo Muchísimas gracias Por aceptar La invitación Del descuento Muchísimas gracias A vosotros Ha sido un placer Esperemos hablar contigo pronto Y que Y que estés consiguiendo éxitos Con Bueno Con el equipo Que tenga la buena idea De llamar Muchas gracias Nosotros Seguimos Todavía quedan un par de cosas Que contarte Lo hacemos A la vuelta de la pausa Desconecta Y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo clase C Autofrenos Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Para abajo Es mío Es suyo Y lo que me gusta Tengo Con toda Seguridad Se te ha roto la cuerda de la persiana Es momento de cambiar tu ventana En Persionas Badajoz Somos especialistas en instalación y montaje de persionas y mosquiteras Máparas de seguridad anti-covid en cristal Te asesoramos y vamos a tu domicilio sin compromiso Llámanos al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco Empresa familiar con más de 30 años en el sector Montamos tu cocina con profesionales propios de nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla el diseño de su cocina en 3D Estamos en Carretera de la Corte 88 en Badajoz Pues esto ha sido todo Como siempre podéis consultar todos los resultados en las redes sociales del Club Deportivo Badajoz En la Academia y en el CDB Femenino Hasta el lunes que viene Donde nos veremos en otro nuevo programa Podéis seguir este tantas veces como queráis En los canales de Facebook y de Youtube de Badajoz Directo Hasta el próximo lunes Chao, chao Desconecta y siéntate a disfrutar Bienvenido a tu zona de confort Nuevo Clase C Autofrenos Extremadura Recambios y accesorios para el automóvil Estamos en Carretera de la Corte 45A Badajoz Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Es tuyo Y lo que me gusta Tengo Con toda Seguridad ¿Se te ha roto la cuerda de la persiana? ¿Es momento de cambiar tu ventana? En Persionas Badajoz Somos especialistas En instalación y montaje De persionas y mosquiteras Máparas de seguridad Anticovid En cristal Te asesoramos Y vamos a tu domicilio Sin compromiso Llámanos Al teléfono 924 27 22 22 Encuéntranos en Facebook Persionas Badajoz Cocinas Velasco Empresa familiar Con más de 30 años En el sector Montamos tu cocina Con profesionales propios De nuestra empresa Cocinas Velasco Vea en nuestra pantalla El diseño de su cocina En 3D Estamos en Carretera de la Corte 88 En Badajoz